¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Debajo de esas dos cejas! ¡Debajo de esas dos cejas! ¡Qué bonitos ojos tienes! En este caso tenemos el gusto de contar con la presencia de Martín Cobar, escritor, y Silvia Gurgen, artista visual. No, lo de los papelitos en realidad es posterior a la marca en general. En algunos casos, sobre todo en los casos de los textos. En realidad en algunos casos los coloqué ahora para recordar dónde estaban las marcas de lápiz. ¡Bienvenidos al libro marcado! Esto es el cuento Olga Gastina Rosada de Borges, que anota división en barrios de la ciudad. La cuestión de que el desafío tiene que ver con que la ciudad no es única, está dividida en barrios y se pertenece a un barrio u otro. O sea, vamos a ver qué hay atrás de una marca. En principio hay una persona que está leyendo, ¿no? Desafío, división, acción, espectadores. Reglas, que son reglas para la pelea. Cuando por este encuentro encontré algunas marcas que no tengo idea de por qué las hice. No papelitos tan prolijos, porque es una cosa sistemática muy admirable, de colores, y esos son los papelitos que se pegan. Lo mío son tiras de pedazos de servilleta. Como ya no es un rayo, sino que tengo el corchete, el corchete va con una línea vertical en el margen, porque si no los corchetes se pierden visualmente. Ni siquiera releyendo los párrafos puedo saber muy bien. ¿Pero tenés las marcas así con lápiz o con birómen? No, birómen no. Birómen no. Por ejemplo, en una marca encontré esto, estoy aquí escondido. Una línea es una, que es marqué esto. Dos es algo que me interesó especialmente. Y tres ya es una especie de escándalo conceptual. Después tengo otra marca acá en este libro que dice Tengo que dar otro salto. Yo no puedo leer sin marcar. En las bibliotecas no se pueden marcar. No leo yo bibliotecas, por eso. Y no leo libros prestados, por eso. Porque si no los puedo marcar. En esta otra marca puse hacer, cabezas, cabezas. No puedo, para mí, digamos, leer el proceso de dar sentido, dar y encontrar líneas de sentido, es inseparable de subrayar. Cuando uno marca aquello que cree que está haciendo sentido. Si no puedo hacer eso, no puedo entender. Si no puedo entender, no puedo leer. Entonces, ¿qué no me prestan el libro? ¡Eres linda y hechicera! ¡Eres linda y hechicera! ¡Como el candor de una rosa!